HACACÁ ESTE AMIGO DE LOS HERREROS NOBOLEON ACÁ ESTE AMIGO DE LOS HERREROS NOBOLEON QUIÉN ES? QUIÉN ES? COMO DICE EN EL MECHORO CAMPO? AH, ALDA CATEÓN ESO MEDIO NOMA LE TECCHETAS AMIGO ISAY NO NO, NO NO, NO BUENA RAZA NO ES DEL CLUB DE UNA VELA DE CAMILO Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que se dieron mi luz Fueron tus caricias como cabos en mi cruz Fueron tus tareas un puñado de papel Sin darme cuenta o volvaste a un solo pie La culpa ha sido mía Creyendo que algún día sería tan solo para mí La culpa ha sido mía Que el destino mía Vacía de esperanza es para mí Tan tu amor Tan tu amor Tan tu amor Tan tu amor Y si nada no sé qué hacer Fueron tus sonrisas como un regalo de Dios Y tu mundo loco Y tu mundo loco Y la locura de los dos Fueron tus alas Los que me hicieron volar Sin darme cuenta Te cuido poco más La culpa ha sido mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día sería tan solo para mí Mía Mía La culpa ha sido mía Mía Que el destino mía Vacía de esperanza es para mí Mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día sería tan solo para mí Treyendo que algún día sería tan solo para mí Mía La culpa ha sido mía La culpa ha sido mía Que el destino de mí La culpa ha sido mía Mía Que el destino de mí Creyendo que algún día sería tan solo para mí Mía De alguna razón Muchas gracias, complacidos por ahí, una de las más recientes grabaciones para discos.